Hola amigos, yo soy Fuerza Vala y hoy les traigo un nuevo video para el canal Como ustedes pueden ver, aquí estoy con mi teléfono personal, el Xiaomi 11T Es aquí donde yo hago las pruebas porque sé que ustedes también lo hacen en su teléfono personal Así que vamos a hacerlo juntos, no les hago esperar más Vamos a actualizar este launcher del sistema e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente, como ustedes pueden ver, aquí estoy con el Xiaomi 11T Aquí ustedes lo van a poder ver, Xiaomi 11T Y vamos a actualizar este launcher del sistema Es bastante sencillo actualizarlo en esta nueva versión Alpha Que está corriendo muchísimo más rápido que las anteriores Está mucho más fluida y ha corregido muchísimos errores de los launchers Recuerden que Xiaomi suele tener algunos errores, algunos bugs, algunas caídas, algunos lags Pero con esta nueva actualización, de verdad que va bastante fluida Vamos a ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video Para poder descargar este archivo rápidamente e instalarlo juntos Como ustedes pueden ver, lo voy a descargar juntamente con ustedes Lo hemos dado en descargar y aquí en descargar de todos modos Y como pueden ver, el archivo ya descargado Vamos a ir aquí donde dice Mi Launcher Alpha Fersabala Le damos tap allí y lo vamos a actualizar de inmediato Solamente le vamos a hacer tap aquí donde dice actualizar Y vamos a esperar que aquí nos salga listo o abrir Aquí está, ya salió abrir Le vamos a dar tap en abrir y vamos a ver que no nos abre absolutamente nada ¿Por qué? Porque es la página principal, aquí está cargando Y aquí está, ya actualizamos el launcher del sistema Y siento que va sumamente rápido, sumamente fluido Como ustedes pueden ver, todo está funcionando correctamente Está yendo fluido Y con esta nueva versión, chicos, corrige muchos de los errores Aquí tengo todas las opciones En el caso mío aparecen con estos nuevos íconos ¿Por qué? Porque estoy utilizando un tema Fersabala, ¿qué tema estás utilizando? Vamos aquí a los temas Para que ustedes puedan ver qué tema estoy utilizando El tema que estoy utilizando lleva por nombre Vertex Este es el tema que yo estoy utilizando Y chicos, si ustedes quieren estar al día y no perderse Y saber qué tema, qué fondo de pantalla Qué iconos estoy utilizando Tienen que suscribirse Para que puedan estar pendientes a todas las actualizaciones Modificaciones, trucos Y actualizaciones de temas que estamos subiendo por aquí por el canal Así que pendientes Esta es la nueva actualización del launcher del sistema Y como pueden ver, está bastante fluido En el teléfono mío también es un poco rápido Pero ahora sí que lo siento Bastante fluido A pesar que no lo tengo utilizando aquí En los 120 hercios Como ustedes pueden ver En la tasa de refresco que está Mi teléfono es 60 hercios Si lo pongo en 120 va a ir volando Pero sé que la mayoría de ustedes Tiene 60, 90 hercios Así que miren Si en 60 o 90 hercios Está corriendo bastante fluido Imagínense si lo ponen en 120 Entonces esta es la actualización Si les gustó este video No olviden darle manito arriba Suscríbete con el botoncito de aquí abajo O aquí al costado y nos vemos la próxima Recuerda yo soy Fer Zavala Bye bye